Sí, realmente estamos acá sorprendidos, la gente de Autosol, parece que Volkswagen en Argentina se encariñó con lo que es Güemes, se encariñó con lo que es Güemes Camposanto del Bordo. Otra vez nos están mandando para la zona con el tema del plan nacional y de lo que es precio de lanzamiento. Recordemos que el beneficio que teníamos con lo que es plan nacional es que van a pagar el auto libre de impuestos. ¿Qué quiere decir el auto libre de impuestos? Que el precio de costo que tiene el concesionario, o sea, ustedes cuando compren el vehículo van a comprar exactamente al mismo precio que lo está comprando el concesionario. Digamos que va a ser el precio de la fábrica, se van a ahorrar todo lo que es comisión del concesionario y todo eso se lo van a ahorrar directamente, trabajan con Volkswagen en Argentina. Y después tenemos de nuevo la promoción de precio de lanzamiento del app que está terminando este mes y ya más de este mes no va a pasar, donde van a tener ciertos beneficios como ser el tema de las 6 cuotas bonificadas, como ser el tema de la carpeta, o sea, lo importante de esto es que se van a suscribir directamente con la cuota, por lo general cuando uno se suscribe, sabemos que cuando nos suscribimos una financiación tenemos que pagar la carpeta y por otro lado tenemos que pagar la primer cuota. En este caso vamos a pagar solamente lo que es primer cuota directa, vamos a arrancar por ejemplo en el caso del nuevo app con la primer cuota de 990 pesos que es fundamental, no existe ningún otro concesionario ni ninguna otra marca, eso lo puedo afirmar, que tenga un plan 100% con una cuota de menos de 1000 pesos como la tenemos nosotros con el tema del nuevo app, solamente lo tenemos por precio de lanzamiento, recuerden, recordemos también que Autosol Salta es el único concesionario oficial de Volkswagen autorizado a vender Volkswagen en Salta, bueno la gente de acá ya más que nada sabe, somos el número uno en lo que es venta, el número uno en lo que es entrega, el número uno en lo que es calidad, nosotros somos el número uno en lo que es calidad, no existe otro concesionario que tenga la atención que tienen con Autosol Salta, sí tenemos sucursos en el Paraguay y Esquina Bélgica, Zabal, Esquina y Tuzangó, tenemos la Yrigoyen, San Martín y Jujuy, y también tenemos dos puestos de venta en lo que es Hiper Libertad, en este caso la promoción solamente la vamos a encontrar en la calle, ¿cómo nos podemos comunicar para ver un poco más de asesoramiento por esta promoción? Mandando un mensaje de texto, un SMS, un WhatsApp al 0387-155-700-232, vamos, esto lo repito, las personas que quieran una reserva de esta carpeta de Plan Nacional, porque solamente tenemos 10 que manden el mensaje de texto con la palabra reserva, que las 10 primeras personas que manden el mensaje van a tener la prioridad de esta carpeta, ahora todas las personas que manden, como ya lo están sabiendo las personas, hay mucha gente de la semana pasada o la anterior, no pudieron hacer el plan, pero sí tuvieron el asesoramiento correspondiente, bueno, todas esas personas que vuelvan a mandar de nuevo con la palabra reserva, cosa que esta vez les podamos dejar una de estas carpetas con el tema del precio de lanzamiento y del Plan Nacional. La verdad que ya estamos terminando con el mes de la primavera, o sea, estamos empezando con el mes de la primavera y a la vez estamos terminando con el tema de la promoción del nuevo app, así que bueno, que mejor que empezar la primavera y este próximo verano ya con un autito cero kilómetro, lo importante es que la gente ya se termine, saca el miedo y que sepan que la única forma de llegar al auto cero kilómetro es mediante una financiación y la mejor financiación para un cero kilómetro la tiene Volkswagen, por ende Autosol.